¡Hola amigos! ¿Cómo están? Nosotros estamos acá en el especial 2000 suscriptor. Muy bien, muy bien chiquitas. Hoy tenemos una especial pregunta y respuesta, también con un gameplay de... Vamos a hacer la QK3HD con Xbox. Nos están viendo estas raporias, así que ya sabéis que... Pero tenemos otra pregunta. La verdad por ser García Castillo, le mando un saludito. ¿Qué te pudo hacer videos o quién? Bueno, ¿qué te pudo hacer videos o nadie? Yo quería hacerlo solo, así que... cosa mía. Esta es la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente. ¿Qué te pudo hacer empezar YouTube? Bueno, mmm... Lo mismo que... les respondió el otro, es lo mismo. Vamos a la siguiente. ¿Cómo te sirvió este primer video? Bueno, mi primer video fue un video de... Top de 10 de PSG. Entonces, llegamos a la siguiente visita y tú me lo ves, así que... ¡Tama! Eh... pero igualmente, ya tengo un canal con varios suscriptores. Hace mucho tiempo. Me ha ganado un saludo. ¿Qué ha ganado por Juanina? Le damos un saludito. Y el otro era por... Eh... Franco, Michel Contreras. Vamos a darle un saludo. Siguiente desafío. Mandado por... Siguiente pregunta. Mandada por... Rafa Méndez Ramos. Eh... ¿Qué harás a los cinco mil suscriptores? No, nada. Por el momento nada. Siguiente. Mandada por Daniel Gonzalo Pericón y... ¿Qué te gusta de serie tíber? Bueno, me damos un petajo, uno de serie tíber, pero no dice un carajo las preguntas que le puedes gastar. ¿Le daría tu PSP tirata? No, me dices un PSP tirata, no se la dio el carajo a nadie, yo la vez no te lo he guardado ni el barrio, aunque la guste. No te queso, pero vas a quedar, y eso te aclaro, que no tienes nada que hacer, así que no. Siguiente pregunta, la verdad por Damiro Suárez, no la voy a responder, no te amo y saludos, me gusta, listo. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es mi frase favorita o no? Por Diego Manuel y te mando un saludo. Mi frase favorita es muy buena, oye, ¿cómo están? Es mi favorita. No, no tengo otra cosa para que decir, así que... Te mando un saludo. Siguiente pregunta, por Ayrán Marríquez. No te voy a mandar un saludo, porque no estoy afectada, y yo estoy tomando un saludo, es un aroma. ¿Qué preferís hacer en Navidad? Bueno, claro, en Navidad, te va a dar videos, que es lo de YouTube, pero... Max Español. Soy Virgen, no, yo tengo novia, y no es este mi nombre. Ups. ¿Cómo no se queda más de asistir? Nosotros empezó la pelea entre vos y un YouTuber no especificado. Bueno, la pelea empezó de la peor manera, así que no es tu pregunta. ¿Cuál es mi película favorita? Mi película favorita es rápido y curioso. ¿Cuál es mi película favorita? Perdón. ¿Quién es mejor para mí? ¿Messi o Ronaldo? Para mí, Messi, prefiero Messi, pero esta nos va a igualar. Eh, tengo un saludo. Eh, Rami Mansuja. Bueno, eh, prefiero Kale Muti Ghost o modo Wafar. No te puedo decir eso, pero está bastante bien. Tomando un saludo. No, cualquiera de los dos no me gusta ninguno lo hago, pero no prefiero... Por mí, si nunca, el modo Wafar, perfecto. Eh... Bueno, la primera es la respondí, la pasamos. Enviada por Rubio Santos. Eh... Bueno, que era... Si dejaba YouTube. No, no, no voy a dejar YouTube para nada. No, no lo pienso hacer. Eh, cosa que hay un nombre de esas. Eh, así que, bueno. Eh... Bueno, Javier Manuel Rivera. ¿Qué prefieres? ¿Geta 5 o Minecraft? Mmm... Ninguno de los dos, porque ya... Geta 5 pasó de moda y Minecraft en un juego de rato ya de inicio y... Yo, bueno, no tengo que ver esto, eh. No sabía. Vamos a decirte por un colega bastante conocido. Lucas, ¿cómo te va en tu vida? Bueno, no va bien en mi vida. Sí, estoy teniendo unos problemitas, por supuesto, menos muy grandes, pero ya los voy a conocer. Eh... Saludos. Bueno, Lautaro Sando, un clásico, un compañero conocido de mi voz. ¿Cuándo te vas a pasar a PC? Y... Ya tengo PC. No, ya tengo el pelo que lo tuve que no hacer. Bueno, no lo veo. Tengo computador. Un saludo. Eh, fíjate, por Ivana Costa. Uy, su escritor siempre está de mi lado. ¿Cuál es la mocheta mejor de PSP? Yo tengo alguna mocheta, para mí, de PSP, es mi libro, ¿no? No, de mi libro, porque no es el juego de PSP. Me encanta. Este juego de Clásico de PSP. Para mí, los mejores son el nuevo Mocheta de PSP Collection, aunque en mi libro, más que años, son mejores que el PSP. Me lo descargo todo. Bueno, un saludo, ¿no? Eh... Nicolás Lara, otro más. ¿Cuál fue mi mejor juego que he jugado en mi vida? Eso no te lo puedo decir, pero... Para mí, mejor... Fue Gran Turismo y GTA. Fue GTA cuando se inicio, ahora, bueno, sí. Un saludo. Un saludo. Eh... Bueno, este juego es... Un... Muy colega. Eh... ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? Pocito con Paco, mamá. Eso no engaña, ¿eh? La verdad... Sí. Y otra pregunta por... Alfonso Resta. Bueno... ¿Qué es lo que más te gusta en el mundo? Lo que más te gusta en el mundo, y te lo aclaro así, es Acción de mí. Sí. Un personaje... De anime. Y... Y... Le gana. El favorito ha hecho el favorito. Así como dije... Que el... Al... Zumbai. Le iba a resumir todo. Pues el favorito. Ya había resumir todo. Así que... Espero que hayas disfrutado de esto. ¿Eh? Saludito. Un saludo. Y... Y... Me pregunta... Una última pregunta que me llegó recién ahora. Eh... Por... Mariano... Ya les digo el nombre. Mariano Cáspico Vendrani. Y... Vamos luego a la segunda... Segundo capítulo de serie de desafíos. Bueno... El segundo capítulo de serie de desafíos estará su día 16.9. Estamos grabándolo. Así que... No lo voy a tomarme. ¿Si? Te digo eso solo. Eh... Muchas gracias. Nos vemos hasta el próximo video, chicos. Un saludo a todos los películas de Starvex. Un saludo a todos. Sigamos adelante, chicos. Adiós. Aclaro una cosa para con los videos. Los simples que vieron son de... Le damos a la WCAI 1. HD. Le damos a la WCAI 2. Le damos a la WCAI 2. Le damos a la WCAI 3. HD. Muchas gracias, chicos, por el video. Hasta el próximo video. Adiós. Adiós.